Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal comenzando una nueva receta. En la receta de hoy les voy a enseñar a hacer una torta Oreo, una torta de chocolate encantadora. Después la vamos a hacer un ganache para que nos quede bien deliciosa y la decoramos para que nos quede perfecta para usted si quiere ahí en su Navidad y su día a día. Queda maravillosa y es una receta muy fácil de hacer. Entonces si antojó de una torta de chocolate, esta es la receta ideal porque es muy fácil, muy práctica y súper deliciosa. Entonces quédese hasta el final del video para que aprenda a hacer esta receta. Inscríbase que es muy importante para nuestro canal, dele ya me gusta que realmente esta receta lo merece y active la campanita para que no se pierda ninguna notificación. Entonces vamos a parar de hablar y vamos a la receta. Bueno, entonces vamos a comenzar esta receta, esta torta de chocolate Oreo que va a quedar encantadora. Ustedes van a ver el resultado. Entonces yo voy a comenzar aquí con un procesador de alimentos. Usted puede hacerlo en casa con una licuadora. Hace el mismo efecto. Yo lo voy a hacer por practicidad. Entonces vamos a comenzar. Yo tengo aquí 30 unidades de galletitas Oreo. No les quité ni el relleno, se los dejé tal cual. Entonces tengo 30 unidades. Esas 30 unidades vamos a colocarlas o en la licuadora o en el procesador. Vamos a dejarlas ellas tipo como una harinita. Si no le caben todas, usted va licuando o procesando algunas y después va incrementando y haciendo ese ejercicio hasta que todas le queden iguales. Ya les voy a mostrar. Bueno, miren que a mí no me cabe toda, entonces voy a hacer primero con esta parte y después proceso las otras. Ahora entonces les voy a mostrar. Miren cómo nos queda. Él nos queda así como una harinita. Bueno, entonces aquí ya tenemos las 30 galletas Oreo. Ya las procesamos o las licuamos que nos queden así en esa textura. Miren cómo nos queda como un polvito. Aquí está en el punto ideal. Y les voy a mostrar lo más maravilloso de esa torta. Esa torta solo con tres ingredientes. Aquí tenemos 200 mililitros de leche y dos cucharadas con las que mezclamos el café, el té de polvo para hornear. Solo con tres ingredientes tenemos la base de esta torta y ya después le hacemos el ganache, la decoración. Pero miren qué fácil. Ahora entonces aquí en esta galletita vamos a adicionar los 200 mililitros de leche. Vamos a incorporar, vamos a mezclar bien estos ingredientes para que queden bien incorporaditos, bien homogéneos. Bueno, ahora después de que la tenemos bien incorporadita, bien homogénea, vamos a coger las dos cucharadas con que mezclamos café o té de polvo para hornear. Vamos a adicionarlas porque recordemos que estamos haciendo una torta. Nos va a quedar bien encantadora y vamos a mezclar bien, vamos a incorporar bien estos ingredientes, que no queden ningunas bolitas. Bueno, entonces miren la consistencia, nos debe quedar así, queda de esta manera como está aquí. Entonces, ¿vieron qué fácil? Aquí ya está la base de esta torta, muy fácil. Usted ya lo incorpora bien, que no le quede con grumitos, que no le quede este polvo de hornear, que todo quede bien integradito y listo. Y el resultado es una maravilla, el sabor, aquí donde está, ya está ese olor espectacular. No se imaginan lo deliciosa que es esta torta, vale mucho la pena hacer. Yo aquí, como ustedes pueden ver, estoy haciendo una cantidad pequeña. Si usted quiere para más personas, puede doblar los ingredientes y la hace más grande. Bueno, entonces, ahora yo aquí tengo un molde, un molde redondito. Como ustedes, yo les decía antes, estoy haciendo una torta pequeña. Si ustedes quieren hacer una torta más grande, solo doblar los ingredientes, que yo les di las cantidades y les queda perfecto. Entonces, como siempre en las tortas, yo pasé aquí un aceite, un spray desmoldante. Usted, si quiere, puede pasarle mantequilla con harina para que esta torta sea más fácil sacarla del molde después. Entonces, ahora vamos a colocar todos estos ingredientes. Esto va a quedar encantador. Ustedes no se imaginan. Es encantador. Y vamos a colocarlo aquí en la forma, en este molde. Ahora, entonces, vamos a darle una organizadita a esta mezcla para que nos salga bien parejita. Bueno, entonces, listo. Ya tenemos esta base de chocolate. Está un olor encantador. Ustedes van a ver el resultado. Una torta muy fácil y los va a sorprender. Entonces, ahora vamos a llevarlo al horno durante 30 minutos. Algo bien importante para todas las tortas, dejar precalentar el horno a 180 grados durante más o menos 10 minuticos es suficiente. Ahora vamos a llevar entonces esta torta durante 30 minutos. O vamos a hacerle el test del palito, que siempre les digo porque depende mucho de horno para horno. Cuando sintamos ya ese horcito en la casa de torta, que veamos que ella ya está como más sequita por encima, vamos a ponerle un palito, vamos a entrarlo. Y cuando salga sequito, está en el punto ideal para retirarlo. Entonces, vamos a llevarla al horno. Bueno, este es el punto ideal. Miren cómo sale bien sequito el palito de madera. Ahora vamos a dejarlo enfriar bien. Mientras tanto, vamos a preparar el ganache con que vamos a cubrir esta torta. Bueno, entonces, mientras que la torta está enfriando, vamos a hacer el ganache para darle un toque bien especial a esta torta de chocolate Oreo. Y después hacerle una decoración bien especial con las frutas rojas, incrementar color y sabor. Entonces, aquí en un sartén, yo ya coloqué agua, comencé a adelantar el proceso, ya la tengo herviendo porque vamos a hacer un baño María. Vamos a coger otro recipiente. Siempre les digo que sea más grande que la olla para que no vaya a entrar en contacto con esta agua, porque no queremos que el chocolate se derrita en el agua, sino con el vapor. Entonces, aquí yo voy a usar 150 gramas de chocolate picadito. O se puede usar chocolate amargo, puede usar chocolate de leche, el que usted desee le queda perfecto. Vamos entonces a irlo mezclando y a dejar que él se vaya derritiendo con este vapor. Miren el agua al nivel que debe estar, siempre más bajito que el otro recipiente que vamos a colocar, para que no se vaya a derretir con el agua, sino solo con el vapor. Entonces, vamos esperando. Entonces, miren como él va llegando al punto, solo con el vapor, él se va derritiendo completamente, eso llega bien fácil al punto. Miren como está la consistencia de este chocolate. Está perfecto. Ahora entonces, ya con todo este chocolate en esa consistencia, bien derretido, vamos a colocar 75 gramas de crema de leche. Aquí va a quedar un ganache bien delicioso. Muy fácil de hacer, pero le da un toque muy especial a esta torta de chocolate. Va a dejar bien chocolate, todavía bien espectacular. Y ahora vamos a revolver. Aquí yo ya tengo el fogón apagadito. Solo con el vapor estoy haciendo este proceso. Miren como él va cogiendo todo ese brillo. Miren qué lindo. Bueno, entonces, ahora ya preparamos el ganache. Miren qué fácil de hacer. Y le da un toque muy especial. Entonces, ahora ya la torta de Oreo, la torta de chocolate de Oreo, ya está temperaturamente muy importante, para que usted la pueda sacar más fácil del molde. Ahora entonces, le vamos a ayudar con un cuchillito, con una espátula que tenga ahí, y vamos a ir pasándola por todo alrededor. Ella va a salir bien fácilmente, porque por eso le colocamos la mantequillita con la harina, o el aceite. Ese ya nos va a salir muy fácilmente. Entonces, este molde que yo usé, él se suelta a la parte de arriba, él es desmontable. Entonces, usted, si lo va a hacer así con cuchillito, ya con un plato lo va a girar y perfecto le queda. Yo aquí entonces voy a abrir esta forma. Ahora entonces, miren la belleza. Les voy a mostrar. Miren, miren las suavidades de esta torta. Miren. Está en el punto perfecto. Está maravillosa. Entonces, viene la parte que a mí más me gusta. Esta torta la hicimos con tres ingredientes, recuerden. Fue bien fácil. Yo voy a poner aquí un platico. Yo la quiero pasar para este plato. Bueno. Ustedes miren qué linda esta torta. Como les digo, esta torta que yo estoy haciendo es un tamaño pequeño. Usted puede doblar los ingredientes y hacerla más grande. Entonces, ahora vamos a coger este ganache. Vamos a revolverlo un poquito para que nos quede bien brillante, bien lindo. Y vamos a comenzarle a poner a esta torta. Miren qué linda. Miren qué linda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo nos quedó? Gracias por ver el video. ¿Cómo nos quedó? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.